La cumbia de la nalgoncita Vamos a bailar con sabor que es cumbia De la nalgoncita Vamos a bailar Miguel Martínez La parrola de Colombia Vamos a bailar con sabor Para mis amigas Yulis y Yadira Para Mons y Garni De parte de loso Sabón Veo Gerardo Oye Gerardo La cumbia de la nalgoncita La parrola El mumbia Para el presidente de la oruga El Chimbopa Hoy presente Esos moreñanos Esos moreñanos Bien, 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 bien El Tichadran El barrio Perumanía Santo Domingo Cuyoacán Veo Gerardo Viver y Adriana Para el Geo Es Pequeño Veo Viver y Adri Polonia Popular La música más grande En Trascala Música solidaria Flexi María El más sabroso Para Muñeca en Seco El más sabroso Para los de Texas Para los de Texas De Grimaldo Es el Cholo Para el Pirra Para el Tiki y los Neves Para el Cholo Del 7 a 55 Del 7 a 55 Para el Mateo Pura su 13 San Andrés Para el Orián y el Dún Para el Tata Por primera vez Consello Zamorai Miguel Martínez Para el Gatay Chuyo y el Bebé Para el Punto 718 San Pedro La Mesa Para el Edwin Miguel Martos Cachuz Hidalgo Para todos los Todos los tónders Del Ciudad Neza Chabelita y Miguel Sonido Dragón Del Ciudad Neza Música Esa noche Solidero Latino En Toluca, Puebla Carne, Lojo Salta de Sanción Vidal Agilitos de sabor Díos de la 13 Sonido Samurai Miguel Martínez Miguel Martínez A los Estados Unidos Te pido que los reportes Siempre se vemos Los dos unidos Yo mando esta Miguel Ramírez de Martínez Pequeños Dragsir Carlos López Esa es oficial fanáticos Latinos La gente nueva Princesitas huepa Doña Latino Dolo Mix El Pinchel Jan Para el animal y pequeño Para el bosco Mi hermosa nenita De corazón Miguel Martínez Esa noche Bajito Lé El mocho rumero Vale Chasí Su esposa El Bebé y el Tato Para el mocho Para el fiesteojo Para el fusi barbie Para el bigotes De nuevo Y toda la morelia De parte del oso Miguel Martínez Para el chile Loco Esa es un viento El padrecito de los gaitones La caberra de Eloy Marifieza Marancera Y bonito Y los gaitones De la calavera Para mis hermosas Adri Y Eli ¿Esa noche? ¡Sexy se habló con guerras! ¡Sexy se habló con guerras! ¡Sabor! ¡Sitio bebé es pata! ¡Martín! ¡Chica Jimmy! ¡Fraya en brazo! ¡Vinny es un arribo ¡Itán! Nesto Pulga ¡Parecite! ¡Hasta el norte! Y Miguel Martínez Es otro rollo Venga para Jenny Cadena Depar de mascarita El más sabroso El más sabroso Para mi bella carecita Yatrisco Venga Zibocanay Antonio Zibocanay El más sabroso Salud para Galleta Para el Totoy Para el Gus y el Pollo Para Bora Karen El Bus El Enano de la Esperanza Salud Venga para Carnita Martínez Para Carnitas Martínez Cada Muñoz Para Elis Sánchez Hoy Esto nunca la sabrosa gana locos Más ha sido final El Pequeño Los Pequeños Dragster Aquelitos del sabor Sonido Samurai Miguel Martínez El Ojo La reta de la niña Para el Chuy El Bebé Del Punto del Centro Deciocho San Pedrito La Mesa El más sabroso Sabroso Bien 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 Para el Durago Para el Negro Para el Toño Para el Toño Y sus canciones de corazón Castillo El Tío El más sabroso Paquito Leye El Camerún La banda de El Chamisal La Familia Cadena Y la Banda Moreliana La Familia Cadena Para el Galleta y Total El Cusa El Poño El Boracare Para el Busa El Enano De la Esperanza Las imágenes de mi corazón Tienen ese tema El más sabroso Para el Borja La Bosa Mariel El que era muy chico Ajá Dice para el Cabo Para Diego y el Balo Para el Concex Presentes hoy Aquí era Morelia Para el Belán Lili Y la Familia Lelito Ya sabe el tema Cucumbia Desde San Felipe De Nuestro Venimos por una razón Apoyarte corazón Carnalocos Y los sensores Sonilocos Canalitos de los 83 Pequeños Dragster Chicas que locura Para Jacky Lee Yair Favis Muñequita Forever Ale Rica Lega Para Gary Enrique Lalito Juanito Y el Pequeño Juan Contigo Ay mamachita Con eso de la cunda En mi casa